Mi nombre es Francisco Teleguario Zipac, soy integrante del grupo musical Reencuentro, soy el encargado de la percusión y de la mandolina. Bueno, me llamo Jorge Zipac, ejecuto la guitarra, somos partícipes en el grupo Reencuentro. ¡Gracias! Y en mi, Roberto Cano Musi, y Janine Iquicot, y en Coquiquiri Huachubildi, grupo Reencuentro, un buen ribajo. ¡Gracias! 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 El grupo se llama Reencuentro, porque en aquellos tiempos, tiempos difíciles en que pasaron los hermanos y nosotros mismos, cada quien se fue por su lado. Pero llegó un momento en que nos juntamos, nos reunimos para formar un grupo, especialmente para dar mensajes a través de la música. El grupo lleva aproximadamente 12 años, y hasta el momento pues estamos luchando para que un grupo de jóvenes asuman esa responsabilidad de llevar la música, de rescatar la música de nuestros abuelos y abuelas. ¡Gracias! 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 Gracias.